¡Mamá! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡El nombre de Vecas! ¡Suscríbete! ¡Jo de color updated! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Red ¡Suscríbete al canal! 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 wow hehehe hehehe ahahahah ha ahhh 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 Blue color, blue color, where are you? Yorah, 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 how do you do? Blue 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 ¡Wow! Orange color, orange color, where are you? Yorahyun, Yorahyun, how do you do? Orange Wow ¡Wow! ¡Wow! ¡Mamá! ¡Green color! ¡Green color! ¡Mamá! ¡Where are you? ¡Hurrayin! ¡Hurrayin! ¡How do you do? ¡Green! ¡Suscríbete! 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 ¡Wow! ¡Yellow color! ¡Yellow color! ¡Yellow color! ¡Where are you? ¡Hurrayin! 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 ¡How do you do? ¡Yellow! ¡Hurrayin! ¡Heificú! ¡Hurrayin! ¡Qué hago! ¡A Anchor! ¡Gracias! ¡Gracias!